¿La señora Aguirre quiere hablar conmigo? ¿Y por qué no me llamó a mí? La señora Yolanda no quiere que el señor Aguirre se entere. Me pidió que se lo dijera a usted aparte y que se lo advirtiera. Gracias, Mirta. No le diga nada entonces al señor Aguirre. No, por supuesto. Yo aprecio mucho a la señora Yolanda y cumplo con lo que ella me pidió. Sí, sí, está bien. Bueno, será mejor que se vaya antes de que vuelva el señor Aguirre. Gracias otra vez, Mirta. De nada. Estoy desesperada, Hortensia. Vine aquí porque veo mi casa y no puedo hacer otra cosa más que pensar que... que hasta hace poco ese era un hogar feliz. No te angusties, hermana. Al contrario. Lo que tienes que hacer es cambiar de actitud. Ay, mira cómo estás. Desarreglada, sin maquillaje. Oye, y es así como piensas retener a tu lado a Francisco. Ya no sé si eso sea posible. Porque cada día lo siento alejarse más de mí. Si sigues así lo perderás, de veras. Vamos. Anímate. Oye, ¿por qué no comienzas a ir conmigo al gimnasio? Es más, vamos ahora mismo. No, no. No, ya casi es la hora del almuerzo. Espero que hoy sí venga Panchito. Además tengo que atender todo en la cocina porque Asunta no está. ¿Y en dónde anda? Su madre se ha enfermado y me pidió permiso para faltar. Ya sabes que la otra chica se me fue. Si no fuera por la ayuda de Inés y la que me da Carmen de vez en cuando, no sé qué haría. Mira, ¿por qué no te quedas con Carmen? No, no. Ella es tu empleada. Ay, aquí está Ana. Y además tengo a María, la muchacha que viene tres veces por semana. Anda. Tú ahora necesitas ayuda. Con lo deprimida que estás. No me extrañaría que dejaras tu casa venirse abajo. Pero es que... Nada, nada, nada. Carmen conoce muy bien el movimiento de tu casa. Si tú quieres que siga viviendo aquí, por mí no hay ningún problema. Pero le diré que a partir de hoy, trabajará en tu casa. ¿Sí? Gracias. Vaya bofetada que me dio. La señorita tiene la mano pesada. Era lo menos que te merecías. Yo esperaba que por lo menos me negaras que habías estado con esa otra mujer. No entiendo. ¿Pero no me dijiste que querías la verdad? ¿Y me lo dices así? ¿Con ese descaro? ¿Como si fuera la cosa más natural del mundo? Espera, y mire, mire, mire. Si no querías saberlo, entonces ¿para qué pregunta? Porque yo... yo creí. ¿Qué preferías? ¿Que te engañara? ¿Eso era lo que querías? Lo que quería era que no te fueras anoche. Solo porque me demoré. Saliste como un loco a buscar a esa otra mujer, ¿no? Y yo no quiero que estés con ella, Miguelón. No quiero que estés con ella ni con ninguna. Vaya, pero qué celosa. No seas acaparadora, gringuita. Mira, mientras esto dure, tú vas a ser para mí. Y solamente para mí, ¿me entiendes? Ah, bueno, ¿qué? ¿Le quieres poner cadenas a Luz? No estoy dispuesta a compartirte, Miguelón. ¡Como nadie! Mira, 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 mamita. Vamos a poner las cosas bien en claro, ¿ok? A mí no hay mujer que me amarre las patas. ¿Entendiste? Así que entérate. Miguelón. Yo tengo que ser la única mujer que mande sobre Francisco. Y hasta ahora me he manejado muy bien. Pero esto de que Yolanda quiera verme... ¿Para qué me querrá? Es extraño que trate de evitar que él se entere. ¿Qué tendrá que decirme? ¿Será que ya se ha dado cuenta que yo soy la que le está quitando al marido? Y si fuera así... ¿Qué haría Francisco? Todavía no me siento del todo segura. Todavía es posible que él me deje si ella lo presiona. Posiblemente, si en este momento tiene que decidir entre las dos, se quede con su esposa. No. No, aunque estoy deseando que esto explote, todavía no me conviene. Esto es un trabajo lento. Tengo que ganarlo poco a poco. Mientras ella llore y pelee, yo tengo que ser dulce y cariñosa. Él se cansará de sus escenas de llanto y celos y se refugiará en mí. Entonces, llegará el momento de quitárselo por completo. El triunfo será mío. Pero, ¿y si Yolanda ya lo sabe? Si me ha llamado para eso, para reclamarme. Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar si ya descubrió que yo soy la amante de su esposo? Tengo que saber para qué me ha llamado Yolanda. Tengo que ir allá. Ahora, hoy mismo tengo que ir. Y tiene que ser cuando Francisco no esté ahí. Bueno, podemos irnos. Ya hablé con Esteban. Necesitaba verlo para inventar alguna coartada. ¿Sabes? Será mejor que yo baje primero. Amor, quisiera pedirte un favorcito. ¿Sí? ¿Puedo faltar esta tarde? Quisiera buscar un poco para ver si encuentro algún departamento. Tú sabes. Está bien, pero llama por teléfono y dile a la recepcionista que no te sientes bien. Es por formalidad. Sí, amorcito. ¿Tú bien? Dime una cosa. ¿Me vas a extrañar? Te estás metiendo en mi vida, Mónica. Demasiado hondo. Mira, mamita. Mercedes sabe perfectamente que a mí me gustan todas las mujeres. Que tengo mis levantes por ahí y se los aguanta. Yo no. Yo no soy igual que ella. Precisamente. En la variedad de este gusto. Tampoco soy un levante cualquiera. Claro que no, gringuita. Tres mía. La rubia más sabrosa del mundo. Tú no puedes tratarme así, Miguelón. A ver, dime. ¿Y cómo quieres que te trate? ¿Cómo quieres? Dímelo. Déjame. Déjame. Mi dignidad, mi amor propio. Yo valgo mucho para que tú me trates así. Sí, 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 gringuita. Pero ya deja de resistirte. Miguelón, tú tienes que aprender a respetarme. ¿Pero qué? ¿Vamos a seguir perdiendo el tiempo peleando? No. Nina dijo que venía. Ya no debe tardar. ¿Y tú cómo te sientes? Nervioso, nervioso. Mira, Lucho. No quiero preocuparte más. Ya bastante castigo has tenido. Y creo que no está bien hacer leña del árbol caído. Pero espero que hayas aprendido la lección. Que no sigas haciendo locuras. Sí, ya sé que lo que hice estuvo muy mal. Es que no basta con que lo sepas. ¿Sabes? Yo pensé que iba a ser suficiente con la primera experiencia que tuviste. Pero no. Saliste fácil del problema. Te has vuelto a meter en lío y esa vez casi no la cuentas. Lo peor, Lucho, es que gente como tú hace que personas inocentes paguen las consecuencias. Es como María Emilia, como tu amigo Mente Pollo, que lo único que hace es seguirte. Porque tú para él eres como un dios, Lucho. Y tú lo manejas a tu antojo. Ahora está en la cárcel y no sabemos si lo vamos a sacar. Caray, lo que más lamento es haber salido herido en ese choque. Y quisiera estar en cana también. Corré la misma suerte de mi brother. Poder defenderlo de los maleados esos. ¿Pero cómo? Entonces... La otra vez Mente Pollo tenía miedo. En la misma celda donde estábamos nosotros, había unos tipos de esos que... Bueno, esos tipos son malandrines bien cultidos. Asesinos, asaltantes, corruptores. ¿Cómo? ¿A los delincuentes juveniles los ponen con esos tipos? Sí, a merced de ellos. Pero, ¡qué horror! No lo puedo creer, Lucho. Es así de Rocío. Y por eso que tantos jóvenes se pierden al caer en prisión. Y, como te digo, no... Esos tipos nos iban a atacar. Mente Pollo estaba temblando. De no ser por la llegada tan oportuna de Alejandro Aguirre. No sé qué nos hubiera pasado. Y es verdad que el matrimonio de tu hijo tampoco es algo como para darte alegría. Porque de ese tipo de mujeres de tan bajo nivel, nunca puedes esperar nada bueno, Yolanda. Vas a ver que al final te vas a llevar una sorpresa con María Emilia. ¿Por qué insistes en eso? Porque sí. Porque te parece que esa chica es lo mejor del mundo. Y ella, que no es nada tonta, se aprovecha de eso. ¿Pero cómo te atreve...? Ay, metió aquí al chofer ese que voy a tener que soportar no sé hasta cuándo. Dice Marcia que también metió a una amiguita suya en el taller de la fábrica. Y ahora, para colmo, consigue que Francisco coloque de secretaria a la Mónica esa. Tú sabes que yo misma se lo pedí. ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Tú sí que eres! Mira que poner a una mujer joven y bella al lado de tu marido. Por Dios, es la hermana de la novia de nuestro hijo. Lo que sea, mi amor, eso es un merengue en la puerta del colegio. Así dice la gente vulgar. Hasta yo temo por Esteban. Aunque él es muy hábil, claro. Él no se complica. Sabe salir muy bien de las relaciones extraconyugales. Permiso. El joven Rubén llamó a Laurita. ¿No está por aquí? No, yo no la he visto. Qué raro. Voy a ir a ver. Entraron discutiendo. Pero te aseguro que ya deben estar apachurrándose. No, yo no la he visto.